¿Qué mecanismos se podrían diseñar para que estos dos países no tengan esta desconfianza mutua y actúen un poco infantilmente? Diciendo primero que verifican a él y si no verifican a él yo tampoco me verifico y así se pasan el tiempo. Bueno, una cosa importante que ha mencionado Manuel es el tema de la presión social, la presión ciudadana. Estados Unidos y China han mantenido esta posición durante más de 10 años. Entonces yo veo que si la presión no es suficientemente grande probablemente mantengan esa posición trabando el resto de los países. ¿La Unión Europea no es lo suficientemente musculosa como para presionar estos dos países? Han pasado 10 años y siguen exactamente en la misma posición. Uno ve a los negociadores de toda la vida siempre con la misma posición. Entonces si la presión no es lo suficientemente grande probablemente mantengan. Es difícil que China se avenga a esto y Estados Unidos también porque China está despegando como una locomotora en medio de la crisis. Es un país que lidera el crecimiento mundial y entonces ellos dirán pues primero lo mío y después el mundo. Pero coincidirás conmigo porque cuando China se ha convertido en el primer país que emite gases de efecto invernadero. Porque el crecimiento de China está fuertemente sustentado en combustibles fósiles y en quema de carbón. Y en consecuencia yo creo Mariela que lo que está ocurriendo en el planeta es que toda esta discusión climática lo que te está diciendo. Esos modelos de desarrollo van a tener que cambiar. El crecimiento basado en la quema de petróleo o quema de carbón va a tener que cambiar. Y creo que en realidad la gran solución porque ese es otro de los temas que se ha estado discutiendo va a ser la evolución tecnológica. Algunos consideran que toda esta discusión climática va a llevar a una verdadera revolución, a una nueva revolución industrial. Que no salga. Porque lo que va a tener que cambiar es la tecnología. Ahora, este límite de aumento de la temperatura. ¿Esto creo que sí se ha llegado a un acuerdo? Los países en vías de desarrollo proponen 1.5 y los países en desarrollo 2%. 2 grados. 2 grados, perdón, yo dale con el 2%. 2 grados y 1.5 grados. ¿Esto sí ha sido un acuerdo o no? Es que es una consecuencia de la reducción de emisiones. O sea, está ligado. No es que sean cosas separadas. Sí, sí, claro. Entonces. Entonces, si no se logra la reducción de emisiones, no se va a poder controlar cuánto cambia la temperatura. ¿Se ha podido establecer un grado o un umbral inferior? ¿O esto tampoco se ha hecho? En el acuerdo de Copenhague lo que han establecido es un acuerdo nuevamente no vinculante y vale la pena repetirlo varias veces porque significa que no hay una fuerza jurídica para hacerlo exigible. Pero sí han señalado que el incremento de temperatura no debe superar los 2 grados. Que en los sistemas de modelación... Pero es declarativo. Termina siendo declarativo. Pero en los sistemas de modelación se estima que el incremento de temperatura por encima de 2 grados tendría efectos climáticos severos. Sí, pero hay un señor Bob Corel que es un gran ecólogo que dice que en los próximos 100 años la Amazonía será un desierto si es que se eleva la temperatura en 4 grados centígrados. Efectivamente, las modelaciones más dramáticas en relación a este tema señalan que lo que va a ocurrir en la Amazonía es lo que se llama un proceso de sabanización y que en realidad van a quedar... Esa misma madre de Dios. En realidad sabanización vendría a ser como un bosque africano que uno puede ver que en realidad son praderas, pasturas con algo de cobertura boscosa pero bastante marginal. Y lo que se establece en estos modelos más severos es que algunos relictos de bosque tropical quedarán básicamente en parte de la Amazonía peruana pero en Brasil básicamente desaparecería el bosque tropical. Ahora, el protocolo de Kioto quiere ser superado por los países desarrollados por un nuevo documento. ¿Usted cree que se va a mantener? ¿O sea que México lo va a poder continuar? ¿O realmente estamos ante una nueva vía y un nuevo diseño de establecimiento de reglas? Lo que está claro es que tiene que haber un nuevo establecimiento de reglas y sobre eso quisiera enfatizar un punto que no se ha tratado aquí y es el tema de la adaptación. Los países en desarrollo vamos a ser los más afectados por el cambio climático. Entonces si bien un tema es el tema de la mitigación, el otro es el tema de la adaptación. Y pensando un poco en cómo se podría convencer a un país en desarrollo como China o países como India, México, de que contribuyan un poco más a la mitigación, pues podría ser quizá, se me ocurre, a través de los fondos de adaptación que van a existir. Entonces es algo así como les damos por un lado para que se adapten, para que inviertan en adaptación, en reducción de la pobreza, etc. Pero con la condición de que mitiguen. Yo no sé si se llegará a ese nivel de negociación, pero me parece que quizá podría ser una salida. El Ministro del Ambiente, para hablar del Perú, ha dicho que el Perú va a reducir para el 2020, que es relativamente próximo, a cero la tasa de deforestación de los mosques tropicales. ¿Esto es una excelente noticia y estamos en esta vía o es declarativo una vez más? Yo le tengo mucha confianza al Ministro Brack. Es un reto bastante ambicioso, que estoy seguro que va a poner su máxima voluntad en hacerlo cumplir. Porque hay que tener en cuenta, Mariela, que, y esto para los televidentes, pero se ubica en el tema climático, que a diferencia de los países desarrollados y muchos países en vía de desarrollo, lo que ocurre en el Perú es que la mayor emisión de gases de efecto invernadero proviene de la deforestación y el cambio de uso del suelo. Eso significa que si un país como el Perú quiere comprometerse a través de lo que se llaman acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, lo que tiene que hacer es proteger bosques. Por eso es que estos temas de proyectos RET, que significan reducción de emisiones por deforestación o degradación, para el Perú es fundamental. ¿Cuánto nos puede, digamos, podemos obtener por estos bonos? Lo que ocurre es que todavía, y esa es parte de la negociación, no han quedado claras cuáles serían las cuatro, las condiciones que harían que algunos bosques, porque no es para todos los bosques, resulten elegibles. Hasta ahora se hablaba... Nuevamente, vamos para México. Sí, eso va para México. Entonces se hablaba de temas de permanencia, de fugas, se hablaba del tema de adicionalidad. El tema de adicionalidad, Mariela, resulta siendo un tema fundamental en toda esta discusión climática. Significa que el financiamiento que se logra a través de este mecanismo tiene que ser adicional al que se lograría sin proyecto. Es decir, en lo que se denominan los escenarios business as usual. Si tú no tienes proyecto, ocurriría esto. El proyecto te tiene que generar un punto de quiebre. Entonces uno tiene que determinar qué bosques están amenazados y se podrían ver beneficiados con estos proyectos. Bien, mil gracias por acompañarnos. Realmente ha sido una cumbre importante porque, bueno, ha ocurrido sobre todo, pero lamentablemente pues parece que no hay mucha voluntad entre los países en desarrollo para frenar esta destrucción del mundo, ¿no? Que no es broma, porque algunos creen que es broma, que es un poco ciencia ficción, pero es más real y más trágica la universidad. No es que es en serio. Lo que pasa es que lo que se está poniendo en juego es el desarrollo individual. Entonces en un juego en el que cada cual tiene que ver por lo que ocurre en su propio país, el acuerdo es bien difícil. Hoy estamos hablando de 200 países. Sálvese quien pueda. Bien, mil gracias nuevamente. Buenas noches.